y no me acordaba quién era el malo de la vaina no me acordaba que el amigo cada vez que salía el amigo yo decía que este tipo si es pana nunca lo van a atrapar le da los reales, le dice que no lo van a atrapar nunca que el tipo es demasiado inteligente cuando lo llama y el tipo no le avisa a la policía, se encuentra la policía y no le dice, mira yo acabo de hablar con Kim este carajo este carajo era un amigo íntegro también ojalá yo tuviera un amigo así en una situación un amigo de verdad, ojalá mis amigos respondan así coye madre chavo que mató al otro tipo con el otro que estaba conspirando eso no me acordaba tampoco también lo mató lo mató atropellado así, o sea que locura Cine Millonario El Podcast